¿Eh? ¿Qué quieres? Ahí está tu bule. ¿Quiere agua? ¿Dónde estás? Oye güey, ¿ahí está tu bule ese? Mentira mía. ¿Sí trae agua él? Ahí está tu bule. ¿Quiere agua perro? Sí. ¿Te traigo a la casa? Sí güey. Dale, pues ahorita vengo. Sí güey. Aquí espera. Chócalo pues. Ey perro, ya va en el kinder. Sí güey. ¿Y qué haces güey? ¿Te portas bien? Ey, me vas a esperar aquí para traerte agua. ¿Me vas a esperar aquí? Sí. Dale pues. Le damos agua a mi compa Toco. Aquí está en el kinder el viejón. Me venía el genie y me pidió agua el viejo. ¿Qué onda compa Toco? Quiero agua. ¿Eh? Quiero agua. ¿Quiere agua? Sí. Ey perro. Irise, ¿la agua en está? Sí. Irise. ¿Eh? ¿Esta? ¿La viento? Sí. ¿Qué tal? Cáchala güey. Sí. Uno, dos, tres. Cáchala bien güey. Epa güey. Jajaja. Ábrela. Sí güey. Ábrela. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias. Ábrela pues. ¿Para donde vas? ¿A la casa? Para ir. No güey, tú tienes que estar aquí en el kinder. Sí, pues yo no te voy. ¿Por qué? ¿Te quieres ir güey? Sí. No güey, tienes que estar aquí en el kinder. Tiene valero, yo tiene. ¿Eh? Ey perro. Agarra la tapadera para que la tapes güey. Límpiala. ¿Tenías mucha sed? Sí güey. ¿Tenías mucha sed güey? La verga. ¿Eh? Ahí estamos al tiro, ¿no? Sí güey. Ahí estamos pues. Pórtele bien. Sí güey.